Contemplación de la lámina de la presencia yo soy. La lámina, sí. Las semillitas habría que verlas bien porque son semillitas, semillitas. Sí, es muy interesante también, yo caí en cuenta de eso, pero son semillas que dan origen a esas cualidades y si nosotros nos diéramos cuenta, esa semilla del nirmanacaya es la semilla del sacrificio también, de la renuncia por el sacrificio. Entonces podríamos también para que no se nos desconecte mucho que sea una semilla azulita de voluntad. Entonces ahí está. Siguiente pregunta, aplique el aspecto amor a una situación específica. ¿Cuál es el aspecto amor? Ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué da el amor? El amor es acción. El amor da felicidad, da bienestar, que te la pases bonito, que estés contento, da todas las cualidades de los rayos complemento. Ustedes saben los rayos, azul, voluntad, dorado, sabiduría y rosa. Amor, pero el rayo rosa es del cual se desprenden los otros cinco rayos. Entonces el rayo rosa dispensa amor, dispensa rayo blanco de belleza y ascensión, dispensa rayo verde, da salud, vida y alegría, dispensa rayo oro rubí, provisión y paz y dispensa rayo violeta, transmutación y libertad. Entonces el aspecto Dios amor es importantísimo en metafísica. Estamos estudiando de la mano con todo esto el sanatana dharma. Y el sanatana dharma es la enseñanza conocida como hinduismo y tiene estos tres elementos, pero no solamente los habla como elementos, los habla como universos. Donde la llama rosa es un universo. Hay personas rosaditas. Pero eso me refiero que viven desde el sentido del amor, de la beatitud, del bienestar. Hay personas doraditas, que son personas que viven todo desde la sapiencia, la inteligencia, el aprender, el viajar, el encontrar, fórmulas, caminos, etcétera, etcétera. Y hay personas del primer universo azul o azulitas, de ímpetu, de fuerza, de incansables, duro y dale, duro y dale, defender, proteger, pelear, parte de la vida. Entonces esas tres cualidades son importantísimas, desarrollarlas las tres para empezar. Y esa combinación siempre se debe de tener en equilibrio, se debe de tener estas tres facultades, pero una persona necesita el amor, en todo sitio, en todo lugar y un metafísico más. Un estudiante metafísico actúa metafísicamente porque tiene el amor. Si algo tienen todo estudiante, todos ustedes es amor. Por eso estamos en metafísica, porque el amor va después dar lugar a que desarrollemos sabiduría, inteligencia. Ustedes saben que el propósito de nuestra raza, la mayoría de que estamos acá somos quinta raza, en el mundo en general, todavía hay de cuarta raza, pero ya es muy evidente y se están yendo. Los de quinta raza, los del cuarta raza, su objetivo en la vida, no importa lo que hagan, es controlar sus emociones. Los de quinta raza, el objetivo de nuestra vida es trabajar la mente, desarrollar el poder del pensamiento. Si nosotros, pero esa ruta solamente se puede lograr por el amor. O sea, se puede lograr así, frío, 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 dorado, 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 sabiduría, 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 pero no genera ese bienestar del cual estamos buscando y hablando. Entonces, este es otro camino, es un camino, diríamos, que de Sarasvati y de Brahma, que tiene que ver con el amor, la vida linda, el placer, el disfrutar cada momento. Y eso es justamente lo que enseña Connie Méndez y lo que enseña Metafísica. Y a partir de ahí, por supuesto, entras a cosmos, galaxias, cosas, leyes, principios, rayo dorado. Y en algún momento eso puede llevarte al azul, de gobierno, de dominio, del poder. En muchos de los sentidos puede tomar vidas. Puede, de hecho, que esta vida, para ustedes, sea vida de rayo rosa, ya entrando al rayo dorado, la próxima de puro rayo dorado y la siguiente de puro rayo azul. Eso no lo sabemos. Pero para que se den una idea del caminito en el cual nosotros estamos. Entonces, muy importante, sintonizarse con el amor, con el rayo rosa. Dios es amor, y el amor desbarata todo lo discordante. Todas las dificultades financieras, el amor las desbarata. Todas las ambiciones y autoritarismos, el amor las desbarata. Las prohibiciones, las situaciones o intereses personales, el amor les desbarata. Las angustias y temores, el amor les desbarata. ¿Cómo lo hacemos eso? El decreto, sencillito, es decir, Dios es amor, y resuelve esto ahora. Le puedes decir a esa situación, te envuelvo en mi círculo de amor. Y todavía si quieres más intenso, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Ese es un decreto del maestro Saint Germain. Entonces, todo lo que no esté aflojando en tu vida, le vas a dar amor. El amor es el aceite de la vida. Un dinero que hace falta que venga, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Porque lo tenemos, estamos apegados, estamos aprendidos con eso, a ver si uno nos da, se nos da, esto, el otro, no. Suéltalo todo, libérate y ponte en el camino del amor. Tú lo único que viniste acá es a amor, amar y a ser amado. Literal. Todas las cosas en nuestra vida que ocurren son en ese trabajo del amor. Entonces, ante toda tristeza, le quito poder de inmediato, ni te la preguntas, ay, será porque la vecina no me llamó. Le dices, le quito poder, ya, vete de aquí, lárgate. Con todo respeto, ¿verdad? Con todo cariño y respeto. Y hay que recuperar ese placer de la vida y esto hay que trabajarlo para conquistar el paraíso. Podemos cerrar nuestros ojos y vamos a visualizar esa luz rosada en nuestro pechito y cómo va envolviendo todo este sitio en el cual nos encontramos todo a nuestro alrededor. Todos los que estamos aquí estamos siendo nutridos de ese amor divino. todo el que está practicando esto se envuelve en ese manto de rosas de puro amor divino donde solamente se siente el gozo, el bienestar, la gratitud por las cosas lindas de la vida, por poder estar, ser y tener opciones. Y podemos decirle a nuestra propia vida, te envuelvo en mi círculo de amor. Yo soy la vida universal activándose dentro de mí. amándolo todo. Le digo a toda situación o persona te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo libre. Ese es el plano de suavidad, de perfección, de armonía, sin sufrimientos, preocupaciones ni dolores. es el paraíso que está dentro de ti. Podemos ir abriendo nuestros ojos y explica el maestro Saint Germain, nadie puede dañar a alguien que está lleno de amor hacia todas las personas y todas las cosas, porque esa conciencia construye una poderosa armadura de protección, que nada externo puede penetrar, pues Dios es amor y protege lo propio. Como tú ahora eres parte de Dios, Dios te cuida, te protege y nada discordante puede entrar. Pero ojo, tienes que estarte revisando, que no haya ni una pequeñita pizca de odio por nadie, rechazo, que las tripas te crujan, que no sientas nada ni pequeñito de cosa por alguien, ¿vamos? Eso es vital, 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 que si nos podamos revisar y decir le quito poderlo con juro a desaparecer para poder estar en ese amor consistentemente. Y ahora sí, todas las ofrendas, todo lo que pidas, pues se te va a dar. ¿Dudas hasta aquí? Gracias. Gracias.